Vitaflenaco, ahí estamos viendo, uy que dolor, Vitaflenaco te quita rápido el dolor que le den Vitaflenaco. Vamos a ver aquí, mire, disparo de Reyes, como salva el portero. En dos ocasiones. Si, lo bombardearon. Ahí está como le pegó Alejandro Reyes y como salvó Giuliani Archival. Con la mano izquierda. Un par de tapadas en la misma jugada.